buenas tardes hola cómo están tanto tiempo pasaron un montón de días pero les vengo a dejar un nuevo videíto de un desinfectante para casi todo tipo de superficies menos superficies metálicas sirve para mesadas para vidrio para limpiar las ventanas y los vidrios de las puertas y demás es tóxico por supuesto es un desinfectante natural entonces ahora les voy a mostrar cómo se hace porque es súper fácil les voy a mostrar el resultado final les voy a mostrar el paso a paso denme un minuto porque olvidé algo muy importante bueno ya estoy entonces vamos a comenzar con nuestro desinfectante natural vamos a empezar por mostrarles acá para que vean tengo una botellita ven dice vinagre de alcohol son 500 mililitros lo ven bien ahí ahí vamos a sacar de este papelito que dejó fea la botella así vamos a arrancar por sacarle el papelito y lo que me había olvidado era un cuchillito para ayudarme a quitar esta tapita que debía hacerlo antes y no lo hice es un poco durita al principio pero después sale con mucha facilidad ahí está vamos a hacer esto que igual esto nos va a servir vamos a dejarlo acá acá tenemos media botella cuarto litro de vinagre entonces qué vamos a hacer vamos a agregar lavanda aunque ustedes no lo crean este es un vinagre de alcohol no tiene 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 el olor característico del vinagre de alcohol es el mejor para mí el que mejor desinfecta entonces qué sucede la lavanda es un desinfectante es un aromatizante es muy muy rica fuerte y después de cierta cantidad de días desaparece el olor a vinagre prácticamente no queda nada es increíble pero es así realmente es así vamos a ayudarnos con el cuchillito a bajar un poquito las lavandas ahí está que vayan impregnándose del vinagre vamos a poner todas las que tengo acá lo ideal es colocar las lavandas y cubrirlas con vinagre que por supuesto llenen toda la capacidad del vinagre pero bueno en este caso corté algunas del jardín porque necesito cortar otras dentro de unos días para hacer otra preparación y no quería usarlas todas ahora porque es a modo de demostración vamos a ver ahí tenemos las lavandas en vinagre estas lavandas en vinagre lo ideal es dejarlas solamente con vinagre por 15 días aproximadamente 15-20 días aproximadamente luego de eso de eso que pasan esos 15 días vieron que lindas quedan si tienen un recipiente lindo mejor porque quedan más bonitas después de esos 15-20 días ustedes van a hacer una cosa que es agregar agua agua natural no vayan a comprar agua destilada que es carísima agua natural si quieren pueden hervir el agua esperar que enfríe y completamos la botellita lo que nos lleve dejen un pequeño espacio pero no mucho les diría un centímetro no más que eso le volvemos a colocar esta tapita a ver si recuerdo para que lado iba así volvemos a colocar esta tapita y esto lo dejamos lo vamos moviendo lo vamos moviendo ahí está para que se mezcle todo para que las lavandas vayan desprendiendo su color y las esencias los aromas todas las propiedades que tiene la lavanda entonces bueno así lo van a dejar lo ideal es dejarla solo con el vinagre desprenden más rápido color aroma y demás pero quería mostrarles como era todo el proceso 15 días maceración en vinagre y después otros 15 días por lo menos con agua esto lo tenemos lo podemos utilizar puro o después de limpiar de limpiar la cocina y demás podemos agarrar un paño y utilizar esto como desinfectante puro o podemos poner un chorro en el recipiente con agua donde vamos a higienizar la mesada del baño los artefactos del baño donde podemos utilizarlo para la mesada de la cocina para los azulejos y demás queda un aroma muy delicioso el vinagre prácticamente desaparece es vinagre de alcohol otro vinagre yo sinceramente no lo he probado lo he utilizado con vinagre de alcohol vamos a dejar esto por un lado entonces después que pasan esos 15 30 días 15 días en el vinagre y 15 días con el agua agregada vamos a tomar un recipiente en este caso es un recipiente reciclado y que vamos a hacer voy a dejar la tapa puesta porque al estar al aire libre es un peligro vamos a hacer así acá tenemos nuestro macerado que ya tiene ya cumplió el tiempo necesario no sé si pueden apreciar que las lavandas cambiaron de color están pálidas y el agua tomó color este es el color que toma no toma color azul que supuestamente debería tomar un color azul no es un color más bien rojizo suave pero no azul por supuesto yo no le voy a poner ningún colorante esto es natural 100% ni colorante ni aromatizante natural es el aroma que desprendieron las flores de la banda entonces vamos a aprovechar este taponcito que tiene una rejillita como ven vamos a utilizarlo como colador ya que está a ver hasta donde podemos utilizarlo para quitar el líquido y dejar las flores dentro de la botella que después las quitaremos pero podemos colar así de ser posible dentro del recipiente y vamos a ver ya estamos terminando esta acción también lo que hace es que le da como un movimiento a las lavandas entonces termina de desprender todos los líquidos el perfume es riquísimo no crean que queda con olor a vinagre porque no ahí está acá están las lavandas estas sirven para la compostera ya no sirven para otra cosa vieron como utilizamos el la tapita quedó prácticamente nada quedó súper limpio el paño apenas apenas unas partículas de lavanda ahí pero muy poquititas bueno ahora sí vamos a colocar este desinfectante de lavanda desinfectante natural en nuestra botellita miren qué belleza qué color tan bonito bueno sobró esto lo guardamos así tapadito en un lugar de preferencia fresco oscuro si tuvieran un un recipiente con un vidrio oscuro es mejor pero bueno utilicen lo que tengan en este caso le ponemos un cartelito para que nadie vaya a creer que es agua de manzana o alguna cosa así porque lógicamente por más que está hecho con elementos que no son tóxicos pero nadie va a tomar agua con vinagre y este y las lavandas bueno algunas personas las consumen otras no yo esto es simplemente un limpiador un desinfectante natural no comestible no es comestible por más que los ingredientes no sean tóxicos y se utilizan en la alimentación de todos modos esto es para desinfectar que quede claro hicimos esta botellita y acá sobró todavía cierta cantidad ven el color es un color rosa pálido lindo no esperé que tuvieran este color pensé que iban a quedar más azuladas pero no el color ese que desprendió es ese y bueno espero que lo utilicen que les guste que les haya gustado el nuevo video y nos vemos próximamente con alguna otra receta en este caso desinfectante natural de lavanda abrazo grande para todos un saludo en este caso el saludo va para todos muchísimas gracias a quienes se han inscrito muchísimas gracias a quien ven los videos a quienes dan me gusta muchas gracias muchas gracias muchas muchas gracias a todos quiero mandar el saludo de hoy para Argentina para Chile para México para Uruguay son los lugares de donde más nos ven entonces quiero mandar saludos para todos nosotros para todos pueblos hermanos un abrazo grandísimo para todos y no me puedo olvidar porque tengo unos cuantos amigos de Brasil y en Brasil tengo una amiga muy especial que se llama Paola su mamá se llama Irce y su papá se llama Ayrton no pregunté si podía nombrarlos entonces no voy a dar más datos pero Paola beijo garota beijo un abrazo grande para vocês para seus pais y estamos esperando vocês aquí en Uruguay grande abrazo para vocês y hasta dezembro menina beijos parabéns pelo éxito y pelo examen de AU eu confío en vocês vocês sabem isso beijos beijos para todos abrazo grande